Siete de la mañana con diez minutos. Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, se encuentra con nosotros para dialogar en estos minutos sobre el anuncio en materia económica dado a conocer el día de ayer. Secretario, buenos días. Bienvenido a este espacio. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, secretario. Bienvenido. ¿Cómo debemos interpretar este proceso de negociación que se ha generado y se ha dado a conocer en las últimas horas por parte de usted y otras autoridades? El reperfilamiento de la deuda, la reorganización de la deuda con los tenedores ha logrado un gran éxito con el 50% inicial de sostenedores. Hay cinco áreas que se tratan cuando uno trata una deuda, ¿no es cierto? El primero es gracia, flujo, tasa, capital y plazo. Cuando uno va a un banco, esto es igual que con una familia, le pide al banquero que le ayude en una de ellas, en dos de ellas. Pues bien, el equipo económico ha logrado un gran éxito en las cinco. En las cinco. En gracia, por ejemplo, y eso es importante que la gente lo conozca. En gracia hemos logrado que en cinco años de gracia hemos pasado de cinco mil seiscientos millones, pasaremos a cero. Y en los dos años, básicamente íbamos a pagar cinco mil millones de dólares en capital en los primeros cinco años y ahora vamos a pagar cero de capital en los primeros cinco años. E íbamos a pagar solo este año, íbamos a pagar alrededor de dos mil millones de dólares y vamos a pasar a pagar setenta y nueve millones de dólares. Imagínense el alivio en gracia. Luego, en flujo, vamos a pasar a una deuda en la que vamos a llevar adelante. Y este gráfico es fundamental. Lo mostraba ayer el ministro de Economía. Quisiera saber, Fabricio, si ustedes lo pueden ver. Sí, 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 lo vemos ahí. Claro que sí. Ahí lo ven. Así es. Estas primeras gráficas es como nosotros íbamos a pagar. Miren cómo teníamos aquí unos picos muy fuertes, muy fuertes. Y se acababa aquí. Lo que se logró es estirar la deuda hasta el dos mil cuarenta, es decir, tener un plazo muy largo entre quince y veinte años y romper estos muros de aquí para que los próximos gobiernos, esto no nos corresponde a nosotros. Mire que el plazo de nuestro gobierno es este de aquí. Los próximos gobiernos tengan alivio y puedan destinar este dinero. Primero, puedan aliviar la caja fiscal y destinar este dinero a gasto social. Se alargó la deuda y se bajaron los montos. Fundamental. Después, en la tasa. Pasamos de una tasa promedio de nueve punto dos por ciento a una tasa promedio de cinco punto tres por ciento, pero posiblemente más importante. Y aquí le voy a mostrar otro gráfico también. Bien. Aquí tiene usted la línea azul es la línea en la que teníamos nosotros la deuda. La línea naranja es en la que vamos a tener la nueva deuda. Fíjese usted que el interés más alto de la línea naranja es más bajo que el interés más es aún más bajo que el interés más bajo de la línea azul. ¿Qué significa esto? Que hemos logrado un interés tan bueno que es el más alto de la negociación actual, más bajo que el que teníamos antes. Es extraordinario en términos de tasa. En capital, logramos una quita de mil quinientos millones de dólares. Una quita. Y por último, en plazo, hemos pateado, como dije hace un momento, una deuda que se terminaba de pagar en el dos mil treinta. Y ahora pasa el dos mil cuarenta, logrando el Ecuador casi por primera vez en su historia tanto dinero en deuda hacia quince y veinte años. No se había logrado nada. ¿Cómo se logra todo esto, Fabricio? Se logra con confianza. Se logra haciendo las cosas correctamente. Y hoy se demuestra que lo racional siempre es mejor que lo radical. Lo radical nunca construye lo racional. Había quien decía la vida antes que la deuda. No paguen los trescientos millones. Pues bien, aquí está la comparación. En un solo ejercicio matemático, trescientos millones trajeron mil ochocientos millones en un mes de los multilaterales y nos acaban de lograr una quita de mil quinientos millones de dólares más sin tomar en cuenta todo el resto de los factores. Secretario, a este punto quería llegar. ¿Cuáles han sido los elementos preponderantes para poder alcanzar este acuerdo de negociación de deuda? Porque entendemos que hay otros países también que están intentando negociar sus deudas. Por ejemplo, Argentina no lo ha logrado cumpliendo todos estos logros y estas metas que usted ha mencionado en el tema de gracia, en el tema de flujo, en el tema de capital, en el tema de tasa y de plazo. No han logrado otros países alcanzar este tipo de negociaciones como lo ha hecho y lo ha anunciado ya el gobierno de Ecuador. Nosotros creemos que la soberanía se construye desde la racionalidad. Creíamos que había que cerrar este proceso y dejar las puertas abiertas del Ecuador para que el mundo siga confiando en nosotros. Eso hemos logrado. ¿Y cómo se logra? Se logra por las buenas, como en todo en la vida y cómo hacerlo por las buenas y por las malas. Por las malas y por un momento de malas y un berrinche, podíamos haber dicho no pagamos a nadie, no nos importa, el Ecuador no va a poner nada por encima de la deuda. Como planteaban algunos políticos tradicionales históricos de este país. Recuerde usted, decían la vida antes que la deuda. Habríamos estado cerrados con 300 millones de dólares en el bolsillo, habríamos perdido los 1.800 y habríamos perdido estos 1.500 de quita. La deuda el próximo año nos habría llegado hasta acá o habríamos declarado un default, que ni siquiera el correísmo en todas sus irracionalidades lo hizo. ¿Por qué cerrarse la puerta de todo? Ahí está Argentina. La propuesta de Argentina de ayer, la propuesta del gobierno argentino, es una propuesta peor que la que nosotros logramos en el acuerdo. Es decir, nosotros ya tenemos una mucho mejor negociación que Argentina. ¿Por qué? Porque lo hicimos con racionalidad, porque lo hicimos entendiendo cómo funciona el mundo y porque lo hicimos pensando no solo en nuestro gobierno, lo hicimos pensando en los gobiernos que vienen. Porque no se trata de quedar bien nosotros, se trata de que el Ecuador quede bien. Ahora los ecuatorianos entenderán cuando les decíamos que era importante que entiendan que a momentos las decisiones que no son populares en ese momento son trascendentales a futuro. Aquí está la demostración en dinero que una decisión responsable le trae dinero a los ecuatorianos y mejora su situación económica. Secretario Roldán, en la rueda de prensa que ofrecía ayer usted en conjunto con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se mencionaba la importancia de haber pagado estos 341 millones de dólares de deuda el 24 de marzo pasado. Este cumplimiento de obligaciones por parte del gobierno de Ecuador permitió finalmente que las puertas de los organismos crediticios internacionales se puedan abrir para que ya hoy el país cuente con más de 1.800 millones de dólares en créditos internacionales y a la vez también haber eliminado más de 1.500 millones de dólares en deuda. ¿Esta fue entonces una decisión positiva en beneficio del país? Así es, nosotros logramos, nosotros logramos lo que logra una persona responsable en su vida. ¿Qué nos pasó? Nos quedamos en una situación económica muy complicada. Entonces, lo que hicimos es lo que hace cualquier familia, va donde el tendero que le había fiado y le dijo, a ver señor tendero, lo que le debo no le puedo pagar. O fue donde la cooperativa de ahorro y crédito o al banco, lo que le debo no le puedo pagar porque mis ingresos han bajado, porque estoy complicado, porque perdí el empleo, porque se me bajaron las ventas. Pero yo le quiero pagar. Ayúdeme a ver cómo le puedo pagar. Ayúdeme a tener menor interés, ayúdeme a tener algo de gracia, ayúdeme a tener más plazo. En el Ecuador casi nunca se logra en un banco, una cooperativa o una quita. Pues bien, el gobierno ecuatoriano sí ha logrado una quita de 1.500 millones de dólares y una deuda de 17.000, es casi el 10%, 9% realmente. Pero eso se hace por las buenas. ¿Qué es lo que entendieron los tenedores? Estamos hablando de cientos de miles de tenedores. Todavía no son todos los tenedores de la deuda, es el 50%. Tenemos que llegar al 66% en 9 de 10 operaciones y al 74 en una de ellas y se cierra el proceso. Pero ya era momento de que los ecuatorianos comprendan lo que estábamos haciendo. Y hemos llegado al 50%. Pues bien, con ellos lo que hicimos es decirles, ayúdennos racionalmente a encontrar una manera de pagarles, pero también comprendan nuestra situación porque nosotros no podemos en este momento destinar a deuda lo que necesitamos destinar a salud, a producción, a préstamos. Pues bien, por las buenas y reconstruyendo nuestras relaciones internacionales. Es otra cosa fundamental, Fabricio. Hoy día nuestras relaciones internacionales son muy buenas con Europa, con Estados Unidos, con Colombia, con Perú. Ya no con Venezuela, ya no con Bielorrusia. Ya no es con los panas del barrio, no, es con los países más importantes del mundo. Pues bien, aquí está la demostración. Los ecuatorianos tienen en su bolsillo la tranquilidad de que este gobierno les ha ahorrado, les ha ahorrado, esto es importante, 1.500 millones de dólares y que les ha aliviado en el tiempo 10 años, le ha dado 10 años más para pagar la deuda y ha bajado al máximo de pagar un solo año 2.500 millones de dólares. Cuando, como les mostraba hace un momento, en el 2027 íbamos a llegar a pagar 4.360 millones de dólares. Aquí el Ecuador no iba a poder pagar, acá tampoco. Pues bien, miren dónde está la línea. Eso es hacer las cosas con responsabilidad, racionalmente, con mesura. Eso es seguir las palabras del presidente de la República y es gobernar para los ecuatorianos, no gobernar para nosotros, no pensar en nuestra popularidad, pensar en el futuro del país. Secretario Roldán, ¿este acuerdo de negociación de la deuda con prácticamente la eliminación de cerca de 1.500 millones de dólares en deuda ya está en firme o es necesario aún confirmar ciertas decisiones por parte de tenedores de bonos o cerrar ya el proceso? Deberíamos entender que ya el anuncio de ayer es el cierre completo de esta negociación, no hay nada más que hacer, ya está en firme este acuerdo. Hay que cerrar todavía con el 16% restante. Cómo funciona esto es, hay cientos y miles de personas que tienen los bonos ecuatorianos. Ustedes saben, el Ecuador emite unos bonos, alguien los compra, pero luego ya perdemos el rastro de quién compró ese bono después. Pero el 50% está en manos de grandes bancos de inversión, con ellos los sentamos. Con ellos llegamos a un acuerdo. Normalmente, en la enorme mayoría de los casos, habiendo llegado a un acuerdo con esos grandes, es muy fácil llegar al acuerdo con los otros. Por eso se anuncia del lado de los tenedores y del lado del país. Tenemos que esperar en 9 de 10 transacciones, porque son 10 bonos, que lleguemos a un acuerdo con el 66%. Y en una de ellas con el 74%, que es otro beneficio, eso no lo había dicho. Antes teníamos 10 bonos distintos, con tasas distintas, con plazos distintos, con fórmulas de pagos distintos y con dueños de los bonos distintos. Vamos a pasar a solo 4. En todos los casos, esta decisión ha sido la decisión correcta. Y yo sí me acuerdo cuando en marzo me senté al lado del ministro de Economía por petición del presidente, decirles a los ecuatorianos, ecuatorianos, tenemos que honrar nuestra deuda. Vamos a dejar de pagar 200 millones, pero con estos 300 millones vamos a traer miles de millones al Ecuador. Eso lo dije yo, y eso lo dije yo porque el presidente me pidió decirlo. Pues bien, aquí está la demostración de que decimos la verdad. Dejamos de pagar, perdón, pagamos 300 millones y aquí están los miles de millones de dólares ya en el país y ahorrados hacia el futuro para los próximos gobiernos. Fue en su momento una decisión correcta que, bueno, también trajo ciertas críticas y cuestionamientos de un grupo de la sociedad. Pero finalmente, con el pasar de los meses, ya con el anuncio de las autoridades, se ha evidenciado que existe un beneficio mucho mayor para el país. Lo radical es enemigo de lo racional y gobernar es hacer las cosas racionalmente. De acuerdo, secretario. Ahora estos recursos ya está pensando el gobierno nacional en qué se podrían destinar, reorientar, ya no estarán reorientados al pago de la deuda, más de 1.500 millones de dólares. ¿A qué se enfocarán principalmente en este momento? Estos recursos están destinados ya a salud y a la situación crediticia del país. No se olviden que nosotros no teníamos esta plata, teníamos una brecha muy grande en el presupuesto. Nosotros teníamos que llenar esa brecha y para eso posiblemente habríamos tenido que ir a buscar otro dinero para pagar. Eso habría sido imposible. Lo que nosotros hemos hecho es reducir eso para dedicar el dinero que tenemos a salud, a producción, a las cuatro prioridades del presidente, salud, alimentación, empleo y cuidar la dolarización, que es en lo que nosotros pondremos toda la atención durante los próximos meses que nos corresponde gobernar, diez meses y algo más. De acuerdo, secretario Roldán, quisiera también aprovechar su presencia para poder abordar otros temas ya más en el ámbito de lo político. En los últimos días ha estado circulando, sobre todo a través de redes sociales, información de una eventual renuncia por parte del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a esta información? ¿Es información real o hay que desmentirla? ¿Cuál es la realidad en torno a esta información que ha estado circulando? El señor vicepresidente ha servido al país durante todo este tiempo, los ecuatorianos lo conocen, visitamos con él los hospitales cuando nadie podía salir de su casa, demostró la valía y la fuerza que tiene, él tomará las decisiones personales que tenga que tomar y decidirá en su fuero personal qué es lo que más le conviene al Ecuador en términos de dónde debe estar él. Hoy no nos corresponde a nosotros hablar al respecto, le corresponde al señor vicepresidente. ¿Eso significa que eventualmente el vicepresidente tiene toda la potestad de tomar una decisión frente a una eventual posibilidad de participar en las próximas elecciones? Nosotros no tenemos un candidato, nosotros no estamos pensando en las elecciones, nosotros estamos pensando en gobernar este país, suficientes temas tenemos como gobierno como para estarnos involucrando en las elecciones. Hoy a quienes decidan participar les corresponde hablar del tema, sinceramente Fabricio nosotros estamos hoy día cerrando este primer proceso de acuerdo con la mitad de los tenedores, nos corresponde seguir trabajando con el resto de los tenedores, nos queda todavía solamente en tema de deuda, para que vea usted lo complejo que es gobernar, nos queda ir a los multilaterales, ojalá renegociar un acuerdo con el fondo, repensar cómo va a funcionar la relación con todos los multilaterales, ir a los créditos que tenemos con otros países para mejorar también esa situación de crédito, nos corresponde mejorar la salud, nos corresponde preocuparnos por dar de comer a la gente, nos corresponde mejorar el empleo y preservar la dolarización. Esas son nuestras prioridades, las elecciones no están entre los cuatro puntos que el presidente dijo, quienes quieran participar en las elecciones deben hacerlo con la libertad y con el cuidado que el Ecuador necesita para que no volvamos a pegar un bandazo como el que pegamos durante 10 años y tanto nos ha costado. Claro que sí, secretario, de hecho esas prioridades son muy importantes en este momento para el país, pero lógicamente también los temas de carácter político-electoral ya también nos abocan, debido a que estamos ya transcurriendo la mitad de este año 2020, el próximo año es un país de elecciones, tendremos que llegar los ecuatorianos a las urnas para decidir y ya se van configurando de a poco ciertos nombres, entre ellos el del propio vicepresidente Otto Sonnenhozler, ante la posibilidad de participar en las elecciones. En el círculo ministerial, en el círculo de gobierno, el presidente de la república, ¿cómo ve esta posibilidad? Nosotros estamos concentrados en gobernar, Fabricio, no nos corresponde mirar posibilidad ninguna en términos electorales, a quienes vayan a participar en los temas electorales les corresponde concentrarse en eso. Muchas gracias, secretario, por la información compartida. A ustedes, muchas gracias por la entrevista, Fabricio. Muy gentil, agradecemos a Juan Sebastián Roldán, secretario general del gabinete de la presidencia, por la información compartida durante estos minutos. Siete de la mañana con 25 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. ¡Gracias!